En la fiesta, el domingo por la tarde, desde los Estados Unidos, estar puro frente al balón. Vamos Arturo, la mejor figura del Chile en esta Copa América, para lo que ubicó al mente, nos muestra Arturo Vidal. Claudio Bravo lo apoyó, lo mismo va a hacer Gary Medell, que se va acercando a Arturo Vidal, como diciéndole, esto le pasa a cualquiera. Va Messi, una Argentina. Ampl� jun. Todos van Premier Navidad, la cabeza está Messi. Vamos Claudio! F Jen! No! Cuidado! Quidado! Vamos! Es un factor. Un mensaje que Bravo no conocía? cambia voy a tirar el gol la manda a la uruguay Castillo vamos Castillo vamos Castillo vamos vamos castillo vamos vamos Chimero Chimero Anotone Pocartillo 1 a 0 Chimero 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 de Toby Chimero 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 Here Messi no se lo puede creer de hecho está al margen de sus compañeros, todos sus compañeros están abrazados y están al margen mas Chirano lo pateja con todo arriba varios finales trascendentes y importantes va Charles Aranguiz va Charles Aranguiz va Charles y donde me siento el Nico Castillo, Chirano 2-1 y acá esta Charles y acá esta el príncipe el grandote Romero, San Paco de López y el segundo ranking va Charles Aranguiz va López va López este juego es muy pronto el segundo ranking el segundo ranking Se dede a un poco de ropa ¡Vamos! ¡Vamos guapo! ¡Vamos guapo! Es un golpe de miedo Mira, mira la cara Se veía un golpe de miedo Se veía un golpe de ropa Me he sorprendido ¡Me he sorprendido! 2 a 2. Sigue de infarto esto. Pero que cerca estuvo bravo, ¿eh? Lo incluyó bien. Turno de Bogeyula. ¡Mire, bueno! ¡Cuidado antes! ¡Cuidado antes! ¡Vos a ser! Bien o lleno. Bien o lleno. Acá estamos viviendo las tantas de penales. Los finalísimos de los seccionarios de los Estados Unidos. Vamos, ya. ¡No te digo ya! ¡Bien, esparejón! ¡Bien tirado! ¡Bien tirado! ¡Bien tirado! 3 a 2. Un poca confianza, ¿eh? ¡Bien, esparejón! ¡Bien! ¡Bien tirado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, que no daja! Nossa, vamos a ver. ¡Slighiel Carlo! ¡No te digo ya! ¡No te digo ya! ¡No te digo ya! ¡No te digo ni ya! ¡No te digo! Se le va, se le va, fuera, fuera, ¡Bien! 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 ¡Que te dije! ¡Bien! 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 Pero Messi está, se tapó la cara con la camiseta. Está absolutamente al margen de mi compañero. Se quiere ir, se quiere ir de la cancha, está rodillado, metió la cabeza en el pasto. ¡Vamos, gato! El gato de la suerte. ¡Sí, va! El gato de la suerte. ¡Vamos, gato! ¡Gato! ¡Gato, el gato! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!